Materialismo dialéctico, marxismo y marxología En 1976 es publicado en Venezuela un libro llamado Antimanual para uso de marxistas, marxólogos y marxianos, escrito por Ludovico Silva, uno de los intelectuales más importantes en la izquierda venezolana en la segunda mitad del siglo XX, reconocido además por brindar sus propios aportes a los campos de estudio de la ideología y la alienación. Es ya interesante el título del libro, Antimanual. Esto se debe a que la forma en que uno habitualmente aprendía de las ideas de Marx y del marxismo-leninismo era a través de manuales, como el de Marta Harneker, llamado Los conceptos fundamentales del materialismo histórico, o el de Constantinop titulado Los fundamentos de la filosofía marxista, entre muchos otros. Todos estos manuales constituían a los conceptos y categorías de Marx en una suerte de herramienta de trabajo, esquemática, jerarquizada, que te ayudaba a analizar e interpretar de forma materialista, entre comillas, la realidad de tu entorno, porque para ellos las categorías de Marx eran universales y, por lo tanto, podían aplicarse en cualquier lugar. El origen de todos estos manuales era, por supuesto, la Unión Soviética, que tenían un marketing de primera categoría, por cierto. ¿Cómo lograbas adoctrinar a todos los miembros del partido? De un partido tan grande, además, como el de la Unión Soviética. No podías ponerlos a todos a leer el capital y ya, eso solo lo hacen los más interesados o con más interés en economía y eso, además de que eran tres tomos que habitualmente requiere su tiempo procesar, y el tiempo era algo muy preciado en una sociedad centrada en el trabajo, como lo era la sociedad soviética. Lo que hicieron fue sintetizar y sistematizar todas las categorías y conceptos empleados por Marx, por Lenin, por Stalin, etcétera, 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 y unificarlos en un único compendio breve y manejable que funcionaba como libro de bolsillo y que los miembros del partido llevaban a todos lados. De hecho, si te pones a pensarlo, funcionaban más o menos como funciona la organización de los testigos de Jehová, que son una secta. Y sí, el marxismo, tal como se manejó y aún se maneja en los partidos comunistas tradicionales en todo el mundo, funciona con principios semejantes a los de una secta religiosa. Marx, que en vida fue un sujeto que empleó y adaptó la dialéctica hegeliana a sus necesidades para estudiar en concreto la economía desde un punto de vista crítico, como cualquier científico social, un economista, un sociólogo o un antropólogo en la actualidad, fue elevado al rango de genio y creador de una filosofía que era aplicable a todo. Y lo que te sirve para todo, no sirve para nada. Sus categorías eran las últimas y poseedoras de la verdad sobre el mundo. ¿No le suena esto como a una secta? No son cuestionables. Si lo haces, eres un revisionista y un proburgués. ¿En serio no le suena? Se reunían cada semana a discutir los conceptos del manual y luego pasaban a leer los textos como tal, el Manifiesto Comunista, el Capital o alguna otra obra. En Latinoamérica, esa práctica del partido era conocida como los Domingos del Che. A mí es que esto se me parece más y más a una religión. Ese pensamiento manualesco era, por supuesto, muy rígido. Estaban las famosas tres leyes de la dialéctica. La ley de la transformación de la cantidad en cualidad, la ley de la unión de los opuestos y la ley de la negación de la negación. Este era el corazón del supuesto materialismo dialéctico, el núcleo del pensamiento marxista-leninista. Había aspectos como la negación del idealismo y la preeminencia de la materia sobre el pensamiento o cosas tan extrañas como las distintas etapas de desarrollo de los modos de producción hasta desencadenar necesariamente en el comunismo. Las supuestas contradicciones del sistema como desarrollo de la historia, el antagonismo de clases y la historia como historia de la lucha de clases, que era el motor de la historia. Todas estas cosas se mencionan mucho y la palabra historia aparece por todos lados en todo esto en realidad. La verdad es que este catecismo no resiste al menor análisis lógico. Ese fue el objetivo del libro de Ludovico en 1976 y lo hizo bastante bien. En realidad, presentado así, el marxismo o marxismo-leninismo era una ideología, una conciencia falsa de la realidad, que no servía más que para manipular o dirigir a la población hacia una dirección u otra, tal como San Pablo usó los dogmas de Cristo para empujar el movimiento político cristiano y erigir la iglesia como autoridad política. Es curioso como los puntos de crítica que formuló Ludovico en su texto de 1976 son casi idénticos a los formulados por otros pensadores actuales como Enrique Dussel en sus 16 tesis de economía política. El primero es el obvio hecho de que el llamado materialismo deléctrico no es obra de Marx, sino de Engels. De hecho, las famosas leyes de la dialéctica, como las hemos mencionado, no salen en Marx en ningún lado. Marx hablaba de la dialéctica como método, pero nunca como leyes, pues se oponía al hegelianismo que procuraba ver una lógica universal en la lógica dialéctica. Hegel y Marx toman el mismo enfoque del movimiento dialéctico, una reformulación de las categorías de Aristóteles y cómo usar esas agrupaciones y presentaciones posibles de las categorías para abstraer y analizar un problema. Pero bajo ningún concepto, Marx creyó que ese movimiento del pensamiento era universal, lo que de alguna manera sí estaba presente en Hegel. Esa es la razón por la cual Marx se llamaba materialista, porque se oponía a la idea de Hegel como eje y razón del ser del mundo. Donde sí venimos a encontrar las famosas tres leyes de la dialéctica es en un texto de Engels de 1878 titulado Las transformaciones de las ciencias por el señor Düring, popularmente conocido como el anti-Düring, un auténtico bodrio de Engels en donde malinterpretó no solo a Marx sino también a Hegel. Es comprensible que la mayor parte de las críticas al marxismo se hayan ido por este punto, Pero hay otras críticas que apuntaban directamente al carácter religioso dogmático del marxismo que ya hemos señalado. En un texto de Carlos Rangel de 1976 llamado Del buen salvaje al buen revolucionario, el autor de la derecha venezolana señaló muy acertadamente que el marxismo y la izquierda en general se habían constituido con un carácter de iglesia y, basados en el mito del buen salvaje, habían producido el mito del buen revolucionario. Esta serie de tergiversaciones de la realidad serían el centro de su verdadera ética y moral y el núcleo real de su pensamiento y filosofía. Y esto, teniendo en cuenta el desconocimiento que de la obra de Marx tenía Rangel, es increíblemente acertado. La moral y la ética del marxismo latinoamericano es, en realidad, cristiano y se basaba en el sentimiento de culpa cristiano. Luego, entretejía eso con los problemas del subdesarrollo y con una larga serie de confusiones respecto a lo que se creía de Marx. Pero bueno, para eso estamos aquí. ¿Por qué todas estas confusiones? Seguro recuerdan que mencionamos que la mayor parte de los textos de Marx eran manuscritos no publicados, como los Grundris, donde sí que van a aprender el método dialéctico tal como lo entendía Marx, si es que tienen la paciencia para meterse en un texto bastante complejo de economía. Estos textos no fueron publicados sino hasta después de 1930 y, en alemán, estamos hablando de Los manuscritos filosófico-económicos de 1844, La ideología alemana, escrita también entre 1844 y 1845, y Los Grundris, de 1857 a 1861-1862 aproximadamente, que son más o menos dos tomos. Estos tres textos cambiaron radicalmente la forma de entender y comprender el pensamiento de Marx. La teoría de la alienación está casi en su totalidad expuesta en los manuscritos filosófico-económicos, la teoría de la ideología en la ideología alemana y el método dialéctico en Los Grundris. Y la verdad es que no se parecen en nada a lo que decían los manuales de los marxistas. El marxismo, ese ismo, parecía que ya se estaba distanciando de su fuente, Marx. Ludovico tuvo la oportunidad de trabajar sobre los textos inéditos de Marx para aquel entonces, estamos hablando de los años 60, muchos de ellos no traducidos del alemán aún. Lo mismo hizo Dussel, por cierto. En ese sentido, estos autores, que no se apegaron a las ideas de Marx, sino que se centraron en entenderlas y ver qué servía y qué no servía para la realidad latinoamericana, calificarían, si acaso, como marxólogos. Es decir, conocedores y estudiosos de Marx y su obra, pero no como marxistas, seguidores fanáticos de sus ideas. De hecho, los textos mencionados de Marx no fueron traducidos del alemán hasta después de la muerte de Stalin, porque, si no, resultaría que quizás si analizabas a la Unión Soviética con la teoría de la alienación formulada por Marx, pues descubrirías que la explotación laboral no había desaparecido en la Unión Soviética, sino que se había transformado y seguía existiendo alienación. Es decir, quizás la Unión Soviética no era tan poscapitalista, como decían, tan libre, tan fin de la explotación y de la lucha de clases. Las tergiversaciones y malinterpretaciones de Engels, que trabajó sobre los textos de Marx directamente, fueron la fuente de lo que hoy en día se considera como marxismo-leninismo, o simplemente marxismo. Y sé que Engels no tenía malas intenciones, nadie pone en duda la presión y la admiración que sentía por su amigo, pero, bueno, lo hecho, hecho está. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast en la esquina del Saman. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones. Y, si el contenido te gusta, no dudes en compartirlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Saman y puedes encontrarme en Twitter como arroba Gabriel Fénix. Encontrarás todos los enlaces, incluido Spotify, abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte y compartir.